Mi hija entró caminando, mi hija no tenía, no estaba internada, no tenía problemas, no entró a ninguna cirugía, nada. Sonia Fernández perdió a su hija el año pasado. Su pequeña asistió a una clínica privada denominada Centro Médico Roma de Biache. Su consulta fue por una alergia en el rostro, pero a los tres minutos después que le suministraran un medicamento, la salud de la niña se complicó y perdió la vida. Lamentablemente llegó a fallecer mi niña, entró caminando mi niña y por eso yo siempre digo, esta ley no es para todos los médicos, es para los médicos malos. Sonia, como las demás familias víctimas de la mala praxis médica, peregrinan por justicia para sus familiares que ya no están con ella. Estoy con un proceso en el cual ya tengo la acusación y la imputación. ¿Por qué delitos? Por lesiones culposas y homicidio culposo. La Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica cuantifica que al menos son 50 casos de negligencia médica que se ventilan en la justicia, para que no se repita la situación de ellas. Esperan que se materialice el decreto supremo 3385 de la autoridad de fiscalización. Estamos apoyando el decreto supremo 3385, está la regulación, donde no se están cumpliendo protocolos. Las cirugías son programadas, hacen exámenes, estudios a nuestros pacientes, pero debido a que no se cumplen los protocolos, nuestros pacientes quedan en estado vegetal, muchos mueren y lamentablemente los médicos no nos informan lo que ha sucedido. Las familias y las víctimas también piden que el paro médico se suspendan para no perjudicar a los pacientes. Y apoyando que se solucione de una vez esto y apoyando el decreto supremo 3385. Sin embargo, las sociedades de especialistas del colegio médico decidieron ingresar en un paro de 12 horas y permanecer en los colegios médicos departamentales. Espero que no van a dejar descubierta la emergencia. Si hay una emergencia van a ir, pero todos los anestesiólogos están recluidos, ellos por voluntad propia, como un signo de protesta. Sobre la invitación al diálogo del Ministerio de Salud. Aún no hay fecha y hora oficial, pero los galeranos dicen estar prestos para asistir. Estamos esperando la convocatoria de la ministra, estamos todos acá. Si nos dice en una hora, en dos horas, vamos a ir a su despacho a reunirnos.